Hola, me llaman a Romeo, es un placer conocerla. Qué bien te ves, te adelanto, no me importa quién sea él. Dígame usted, si ha hecho algo otra vez o alguna vez. Una aventura vez más divertida, si huele a peligro. Si te invito a una copa y me acerco a tu boca. Si te robo un besito, a ver, te enojas conmigo. Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche. Que se empañen los vidrios y las reglas que goces. Si te falto el respeto y luego culpo al alcohol. Si levanto tu falda, me darías el derecho a medir tu sensatez. Poner en juego tu cuerpo. Si te parece prudente esta propuesta indecente. A ver, a ver, permíteme apreciar tu desnudez. Sé que no. Relate que este martini calmará tu timidez. Don't be shy. Y una aventura vez más divertida, si huele a peligro. Si te invito a una copa y me acerco a tu boca. Si te robo un besito, a ver, te enojas conmigo. Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche. Que se empañen los vidrios y las reglas que goces. Si te falto el respeto y luego culpo al alcohol. Si levanto tu falda, me darías el derecho a medir tu sensatez. Poner en juego tu cuerpo. Si te parece prudente esta propuesta indecente. Si te parece prudente esta manera. ¿Es bueno para empezar? ¿Hasta hoy? Hey Listen I know what you like How about if you and I Behave you Bailamos a chat Y luego you and I Behave you Terminamos en la casa How about if you and I Behave you Bailamos a chat Y luego you and I Behave you Terminamos en la casa Terminamos en la casa How about if you and I Behave you 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 Gracias por ver el video.